Me cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Hoy quiero saber, hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te has ganado bien reída Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por deberte Y es que nunca pude cantar y amarte Acaso el intento por olvidarte La resignada estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me enriague con tus caricias Con tu techo abierto cierra mi herida Bríndame los sueños Que me negaste, hazme feliz Hoy quiero saber yo de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te has ganado bien reída Que eres feliz como dice la gente Que digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude cantar y amarte Rechazó el intento por olvidarte Recién no estabas a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me traguen con tus caricias Con tu pecho abierto si era mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Y es que nunca pude dejar de amarte Rechazó el intento por olvidarte Recién no estabas a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me traguen con tus caricias Con tu pecho abierto si era mi herida Bueno, bueno, bueno por ahí Solecito, solecito recordando las tensiones De los viejitos de bronco ¡Vamos! 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 ¡Vamos!